Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracia, porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? De saber que hay un mañana cada día ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría Si me ha dado los hijos y la vida Si me ha dado la tristeza y la alegría Si me ha dado la tristeza y la alegría Si me dio la mano abierta de un amigo Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Y si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante O en la tierna caricia de una madre O en la risa de un niño por la calle ¿Cómo no? ¡Aleluya!